Ya en anteriores ocasiones hemos dicho cómo los virus, las pandemias, pues vienen normalmente a través de los animales, por lo menos en su inicio. Y aquí en este estudio hacen una especie de resumen de cómo las pandemias, por ejemplo, el mismo ébola, el mismo sida incluso y otros tipos de pandemias, sobre todo cuando son por virus o por bacterias, normalmente están distribuidas a través de algún tipo de animal. Ya sea un insecto como un mosquito, por ejemplo, ya sean primates, por ejemplo, el tema del sida se sabe o se cree al menos que habría sido por una serie de cazas de primates que a partir de ahí surgió este virus. Un tema que bueno, pues será discutible, pero eso es lo que al menos oficialmente se dice. Otro punto interesante es que se sabe en este virus SARS-CoV-2, pues el origen podría ser de una cueva de murciélagos. Todavía se está determinando, pero pues se sabe que tiene orígenes de varios potenciales animales. Se ha hablado de varios ya, entre que si los bisones, entre que otros más. Sabemos del tema de la gripe aviar, por ejemplo, y de otras enfermedades que tienen esa lógica en este informe que bueno, es hecho por el convenio sobre la diversidad biológica que se va a dar el 2021 y que a través de este instituto han determinado como el futuro de la humanidad en cuanto a pandemias será a través del cuidado que hagamos en el medio ambiente. O sea, este informe publicado en esta plataforma llamada Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas, el IPBES, cosa que bueno, pues está bastante interesante. La pueden ver, me parece, a ver si aparece por ahí. Creo que está ahí en pantalla. Ahí está. Ahí pueden detectar, pueden analizar todo lo que es esta investigación de cómo el ecosistema, la biodiversidad tiene que ser respetada si queremos evitar mayores pandemias. Es determinante que si el ser humano sigue creciendo como está creciendo, que lo haga de forma más ordenada, que lo haga buscando no invadir los ambientes naturales para que de forma masiva no se aumente radicalmente la posibilidad de contagios. Aún así, hay muchas cosas que podríamos hacer ahora mismo. Por ejemplo, el tema de los cuidados hacia el tema de los mosquitos es un tema importantísimo, ¿no? El tema del dengue, del zika y todos estos problemas que aún el día de hoy se siguen teniendo y que han ido en aumento en el último año, podrían, digamos, ser un o evitarse un poco si lográramos reducir la población de los mosquitos, ¿no? O sea, los mosquitos son también importantes, pero cuando crecen en exceso, porque está en mal manejo de la basura, generan que aumente drásticamente y un exceso se vuelve ya un problema, ¿no? Dice el mismo estudio. Hasta ahora la explicación más aceptada es que el COVID o el SARS-CoV-2 habría originado en una colonia de murciélagos específicamente en una cueva al sur de China. Hay, bueno, pues estudios que habrían demostrado que el VIH habría surgido a través de una caza de chimpancés y también aseguran como el brote del ébola se derivó en una caza de ciertos tipos de primates silvestres. Estas prácticas, estos impulsos de consumo del ser humano podrían estar afectando duramente en ese sentido, pues bueno, ser interesante sus opiniones. Hay regiones que son o tienen una gran diversidad. Una es, pues, el Amazonas, ¿no? Por un lado, pues, un país que es o tiene grandes problemas de pobreza y que tiene un tesoro, ¿no? O así lo ven ellos, por lo menos, ¿no? Un tesoro decir, ah, bueno, pues puedo agarrar terrenos aquí y, pues, bueno, tener un ingreso económico importante, pues no creo que les esté importando mucho los riesgos que implique una futura pandemia, ¿no? Hemos visto como el antivirus, por ejemplo, un virus súper fuerte, ha ido creciendo en Brasil, ¿no? Cosa casi no se habla, ¿no? Pero, pues, a través de estos lugares rurales que empiezan a poblarse de forma en, digamos, de una manera excesiva, empiezan a darse ese tipo de contagios, ¿no? Y el Zika y otras broncas más que, pues, ya hemos comentado allá en esa parte de América. Hay otros países que ya no tienen ese problema porque, pues, ya acabaron casi con todo, ¿no? O sea, ya no tienen esa cercanía a grandes lugares naturales, ¿no? También es otro problema que los hindús, por ejemplo, se quejaban. Decían, ok, para Europa es muy fácil, pues, decir, no hagas esto, no invadas aquí, porque ellos ya acabaron con todo y invadieron todo. Y, bueno, pues, esa es una cuestión que también, pues, tiene su cierta lógica, al menos, ¿no? O sea, ellos no pueden utilizar todos sus recursos porque hay que proteger la mente, porque hay que protegernos de pandemias. Y, por otro lado, pues, Europa ahorita ya es un continente muy ecológico y lo que tú quieras, pero sí, pero ya le dieron vuelta a todos sus recursos varias veces, ¿no? Y ahorita ya los están cuidando. O sea, pero mientras se hizo lo que se hizo en cuanto a infraestructura, puentes, edificios, etcétera, ciudades y todo eso, pasaron y sobrepasaron a todos los recursos naturales que tenían. O sea, entonces, esa es también una disyuntiva muy interesante. Tendríamos que llegar a un punto medio en el que no acabemos con la naturaleza, pero también, pues, que se llegue de alguna manera a tener una economía estable en estos países. Si no, pues, está cañón, ¿no? O sea, está muy complicado. Entonces, pues, bueno, pues, habrá que llegar a algún tipo de acuerdo. Algo tenemos que hacer, amigos, porque, pues, esto no puede seguir así. Igualmente, pues, este, lo que pasó ahorita pasó en donde, pues, en donde hay más población del mundo, China, y donde también están arrasando, ¿no? Obviamente están arrasando con muchas zonas y, pues, allá no hay, nadie repel, nadie dice nada, pues, porque, pues, no se puede, ¿no? Está cañón. Bueno, vamos a otro tema.